¡Sí! ¿Qué haces? ¿Qué susto me has dado? ¡Te desafío! ¡Quién pise la línea muere! Acepto. Si vas a perder... ¡Tres, dos! ¡Eso no vale! ¿Serás tramposo? ¡Excusa! ¿Sí? Pues te vas a enterar. ¿Qué pasa? ¡Has perdido! ¡Has tocado lo negro! ¡Qué mentiroso eres! ¿Vas a perder? ¡Sí! Pues de dos en dos. ¡He ganado! ¡Uf! ¡De verdad eres un tramposo! ¡Bah! ¡Qué mal perder tienes!